En particular, para el caso del Departamento de Córdoba con las mujeres rurales, con las mujeres que están en la zona rural del departamento. Ahí, desafortunadamente, ya la cancha está desnivelada en contra de las mujeres porque son una minoría demográfica. Entonces, si son una minoría demográfica, automáticamente existen una cantidad de dinámicas sociales, económicas y culturales que afectan la equidad a la hora de poder participar activamente en la vida económica, en la vida social y en la vida política.